Buenas, este miércoles salió el capítulo 8 de Majo Shoshun y el Cugarete. Este capítulo está muy bueno, con las veteranas, y otra vez le subieron a lo sensual. El capítulo empieza con las villanas hablando con el gato y les cuenta que quiere que vayan a la base para que conozcan a alguien, pero que vayan transformadas. Luego se ve a las chicas mágicas que la de Azul cuenta que no está rindiendo muy bien en la pelea y quiere que le den entrenamiento. También les contó lo que pasó con Utena, pero omite la parte en la que se corrompe. Después se ve que cuando las villanas llegan a la base conocen a las veteranas, que eran la Idol, la Hepática, la Monja y la General. Así que la General les dice que saben de sus hazañas y que son vergonzosas, y que pudieron ver los videos de sus peleas y critican que Utena solo las toquetea y no las elimina. Después ella comenta que quieren dominar el mundo y que acababan de ir a una cacería de chicas mágicas. Después traicionan al gato y les dijeron que se unieran a ellas, pero Utena y el grupo se negó, así que se enfrentaron a la Monja. Metiéndola en una casa, pero ella se hizo grande y las atrapó con los pechos, pero Kiwi hizo una explosión y escaparon. Y Utena se puso a reír, pero estaba muy herida, y dijo que las eliminará. Después las veteranas dijeron que la Idol iría tras ella, y después en el hospital Utena le reclamó al gato porque él ya sabía que lo iban a traicionar. Después se ve que Kiwi y Alice ven a la Idol haciendo problemas, pero Kiwi la quiso enfrentar, a pesar de que Alice no quería. Pero Alice terminó ayudando también, y en medio de la pelea ella dijo que quiere dominar el mundo para ser la Idol número uno y se avienta a una canción bien fea. Y cuando se lo dicen, se pone a llorar, pero la logran flashear y se escapan. Así que la Idol regresa con el fracaso y la general la obliga a desnudarse y le da unos latigazos. Ojalá derroten a la comandante porque está muy loca. El próximo capítulo sale el miércoles 28, así que adiós. El próximo capítulo sale el miércoles 28, así que adiós.